Bueno, pues no, no están de celebraciones, están de luto y hablamos de Argentina hoy que llora amargamente el adiós de Diego Armando Maradona. Miles y miles de personas, sí, a pesar de la situación en la que están allí también por la pandemia, han ido pasando o han intentado por lo menos acercarse a la Casa Rosada, la sede de la presidencia donde se encuentra el féretro de Maradona. Allí incluso ha habido momentos de mucha tensión, empujones y gente que intentaba entrar para darle el último adiós con la mano en el corazón, con el puño en alto. Bueno, la verdad que vemos las imágenes totalmente desgarradoras de la diosa Maradona. Nos vamos a ir hasta allí, vamos a saludar a Matías Finacci, que es periodista del diario Teices Sports. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos en la exasencia de la Casa Rosada, que ven a mis espaldas, ahí donde están pelando los restos de Diego Maradona. Les cuento que esto estaba ordenado hasta hace una hora aproximadamente. Ahora aquí en la Argentina son cerca de las 3 de la tarde y, bueno, esto iba a durar hasta las 4, pero hay muchísima gente. Hay más de 20 cuadras de cola para ingresar a ver los retos de Diego Armando Maradona y estaba organizado, hasta hace una hora estaba organizado, hasta que, bueno, ustedes podrán ver atrás mío. No había gente hasta hace un rato, había vallas que organizaban el ingreso a la Casa Rosada, pero hace un rato se voltearon las vallas, la gente se enteró de que no iba a poder ingresar por tema de horario, de tiempos, y bueno, a partir de ese momento decidieron cerrar las puertas y en este momento no está ingresando gente a ver el cuerpo de Maradona. Ahora, hay un portón que ya colapsó del acceso a la Casa Rosada. Perdón, voy a dar vuelta a la cámara, así les puedo mostrar mejor lo que les estoy contando. Espere un instante, perdón la desplorigenidad, ahí lo podemos ver. Lo estamos viendo, sí, Matías, sí. Un poco mejor, bueno, ahí les voy a mostrar el ingreso, ahí ustedes pueden ver a la policía que se está apostando en la reja, porque, bueno, justamente por lo que les decía, hay mucha gente queriendo entrar. Está, obviamente, aquí no hay distinción de camisetas, ¿no? Está toda la Argentina sin importar el club, y ahora llegó la gente del último club donde estuvo Maradona, que es Gimnasia de la Plata. Ellos se encuentran del otro lado, allá si pueden ver las banderas. Bueno, esa es la hinchada de gimnasia que llegó hace un ratito aquí a la plaza. Ahí está el ingreso, como lo pueden ver, y ahí ven cómo se está apostando la policía para tratar de evitar que la gente se desborde e ingrese de una manera que no deseamos, ¿no? Esto nos duele también ver los demanes y la violencia en la plaza, que tendría que haber sido una fiesta. Bueno, esperemos, gracias Matías, esperemos que, bueno, que no hay de la tranquilidad, ya sabemos, la desesperación, claro, de todas esas personas que intentaban entrar para dar el adiós al mito del fútbol. Una leyenda, son imágenes en directo que estamos viendo ahora desde Buenos Aires, una leyenda que no sé si no hace otra cosa que ensancharse, que agrandarse y chillar. Pues sí, y no sé cómo, porque ya más, más, más grande no se puede ser, ¿no? Una leyenda más grande. A ver.